Buenas tardes a todos, gracias por estar presente acá. Hoy sencillamente es esta jornada, este acto, es el cierre del año 2014 de las actividades del Centro Municipal de Actividades Culturales. Es el cierre y a través de una muestra de todo lo que se hace a través de cada uno de los docentes en los 13 talleres que hay de distintas actividades que se llevan adelante durante todo el año, que también se da para cada uno de los asistentes en forma gratuita. Ese es el esfuerzo también que hacemos desde el municipio para garantizar durante el año que el mismo se pueda, a cada uno de los que tiene una inquietud, un deseo, las ganas o la iniciativa de llevar adelante una actividad desde el campo cultural en cualquiera de sus manifestaciones, lo puede hacer en el Centro Municipal. Que también lo tenemos hoy en dos lugares físicos, lo que es el Centro Cultural allá en calle Woodridge y también el Salón de Usos Múltiples en el Jardín Botánico donde se da todo lo que es danza y movimiento. Creo que también estamos cerrando un buen año en cuanto a asistencia. Durante el año hemos estado alrededor de 250 y 300 asistentes a los distintos talleres. La idea es en el 2015 fortalecer los mismos, poder crecer, ver si se da la posibilidad de incorporar alguno nuevo, fortalecer también los existentes, invitar siempre a la participación. Y es una participación que se ha hecho a lo largo del año, en todos estos años, siempre en la mayor de las libertades. Cada uno que ha asistido a los talleres lo puede comprobar a cargo de los docentes. Hoy están algunos porque otros están ahí con los chicos, con los chiques preparados para los bailes. Siempre se ha hecho en total libertad, cada uno dándole la posibilidad de trabajar en lo que le gusta, sin que haya ninguna interferencia, ningún tipo de condicionamiento y menos de lo político. Es un centro cultural de puertas abiertas para cualquier sancardino que quiera venir a hacer lo que le guste y lo que le podemos ofrecer. Así que esa es la idea también de seguir trabajando también para el próximo año. Siempre destaco que San Carlos tiene un buen potencial en este sentido. mucha gente con inquietudes, con iniciativas y de todas las edades como se ven en nuestro centro cultural. Así que eso que nosotros tenemos que mantenerlo vivo y con fuerza siempre. Así que ese es un compromiso de todos, desde el gobierno municipal. Nosotros queremos seguir garantizando las condiciones de trabajar y de aprender y de disfrutar de lo que es la cultura. Y les decía, la idea es que en el próximo año esto se pueda fortalecer. Así que también, ahí ponemos una pequeña muestra, en realidad, pero justo quiero hacer la entrega a Mari, que es el taller de costura y que trabajan realmente mucho con unas máquinas nuevas que es para mejorar el trabajo de todas las asistentes que están viendo en la exposición que está aquí, en el otro lugar del edificio, todos los trabajos de costura. Esto es para el próximo año, porque ya se va a empezar a usar también este verano que tiene que ver con la confección del vestuario para los carnavales que van a ser el 14 de febrero y la recompensa del UE que van a trabajar en todos los vestidos. Así que la idea también es, como les decía, brindar las mejores condiciones para cada uno. Así que, sencillamente, es cerrar el año 2014, mostrar lo que hacemos y muchas de las cosas que se hacen, no solamente las vamos a mostrar acá, acá está el maestro Nauneiri, que ha llevado a niveles internacionales lo que hacen los sancardinos. Así que vamos a pedir un aplauso para él. Así que no, nadie se sienta que no tiene posibilidades de crecer y de mostrar lo que hace en cualquier lugar del mundo, ¿no? Empezando desde acá, desde el San Carlos Centro, cuando se inicia el taller del taller de Madera en el año 2008, parecía una cuestión doméstica, digamos, una pequeña iniciativa e inquietud de un grupo de personas, pero hoy después de los años vemos cómo se ha crecido. Entonces, eso es lo lindo de evaluarlo año tras año, por eso nos da ganas de seguir apoyando y nos da ganas de seguir creciendo. Así que, muchas gracias a todos por haber participado durante el año, convocarlos a seguir el próximo año, agradecerle a todos los docentes, a todos los profesores que lo han llevado adelante y el compromiso del municipio de seguir apoyándolo. Así que, muchas gracias.